Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Kerr para los que no me conozcan pero antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban, pícale acá abajito en suscribe y suscribir y créeme, no te vas a arrepentir, te van a encantar mis videos, como me van a querer mucho, como yo los voy a querer mucho y ahora sí, vamos a empezar como vieron en el título, hoy les traigo un botzin perdónenme, mi collar se me cae y quiero que lo vean porque está muy muy bonito bueno, como vieron en el título, hoy les traigo un botzin de Beauty Bean Band así es, van a decir Kerr, que es lo nuevo, que es lo que escogiste ¿habro otra vez otra máscara de pestañas? No girls ahora no más máscaras de pestañas lo que este mes escogí, que por cierto, la tarjetita de Beauty Bean Band llegó súper mona me gusta más esta presentación, me encanta les voy a hacer un acercamiento para que vayan a seguirlos acá atrasito vienen, en donde puedes encontrar sus productos esta es la página en donde pueden encontrar a más a detalle venden de todo, como ya les había dicho de hecho ya hice un playlist de Beauty Bean Band así que si no han visto mis unboxing pasados simplemente vayan acá arribita, por aquí perdón y le dan click en ese signo de interrogación bueno, de admiración y ahí van a salir todos mis playlists de Beauty Bean Band que por cierto, les recuerdo que tenemos un código de descuento mis chicas, para ustedes del 10% lo único que tienen que hacer es al momento que realizan su compra ponen mi código de descuento que es KerrLX10 y listo, ya con eso tienes un 10% de descuento y créanme, son productos de calidad buenísimos buenísimos pero bueno, ahora sí empecemos con el unboxing porque este unboxing les va a encantar para empezar les cuento que son varias cositas porque como verán viene esta bolsita en Ziploc que son estos labialcitos yo sé que los van a amar chicas yo ya los he estado probando porque antes de hacerles un video reseño obviamente pruebo los productos para darles realmente lo que yo opino lo que yo creo mi opinión nada más este y bueno, empecemos el primer producto del cual les voy a estar hablando chicas es este labial Beauty Bean Band Mate Liquid Lipstick ustedes saben que yo amo estos liquid lipsticks el empaque chicas como siempre son en mate no se ensucian nada por el estilo están muy bonitos me gustan el tono que yo escogí esta vez es el 04 Dark Brown normalmente siempre escojo colores rojitos rosaditos sushi por ahí por ahí esos colorcitos bueno este es el labial chicas que en este momento traigo puesto y como ven se ve divino o sea está hermoso la presentación como ven es divina a mí me gusta mucho que sea doradito y las letras aquí de Beauty Bean Band ahora lo que les voy a mostrar es el aplicador o sea el aplicador es precioso quiero que por favor vean chicas que el aplicador es diferente en qué aspecto no sé si logran ver como esto curviadito pero como que tiene como que es una sillita yo creo que este aplicador está diseñado exactamente para nuestros labios para que tenga una mejor aplicación al momento que lo estamos pintando no no encuentro exactamente bien la palabra el cual decirles pero creo que ustedes me van a entender chicas y quiero que vean este color o sea vean este color chicas o sea está precioso este color es muy fácil de aplicar como vieron y con una sola pasada vean todo lo que me pigmentó o sea yo estoy fascinada con este labial el siguiente producto que les voy a estar hablando chicas es el liquid concealer de la marca Focalur este es el tono que yo pedí chicas 02 natural la presentación nuevamente de los productos de Beauty Bean Bang es muy bonita aquí atrás te dan más información del producto recuerden que los productos de Beauty Bean Bang son cruelty free les cuento chicas que de este concealer estoy impactada por aquí les voy a estar agregando un click de como es que me aplique porque de hecho antes de empezar el video grabé el como me puse en mis ojeras en algunas partes que me gusta cubrir y les quiero comentar que es divino este concealer hice con mi Beauty Blender y como vieron fue muy rápido al momento de difuminar me encantó mucho porque no se acentúa es líquido no es tan espeso entonces si a ti te gustan los concealers que no sean tan líquidos y sobre todo que no se acenten en lo que es al área de las líneas de expresión este concealer te va a encantar yo detesto que se me acentúen en las líneas de expresión se los juro chicas o sea no me gusta y este para nada lo está siendo o sea yo estoy enamorada de este liquid concealer obviamente se los voy a mostrar más a detalle vean como está de la puntita esto me encanta porque en sí simplemente toca con mi piel pero muy tenue y ya así que para mí en lo personal yo siento que es higiénico quiero mostrar un poquito de lo que es la textura y como ven es líquida pero no tan espesa entonces a mí eso en general me encanta chicas vean que fácil difumino ok esa es otra que les quiero comentar ahorita se me fue la mano y apliqué muchísimo y quiero que vean todo lo que cubre esa cosa que apliqué demasiado o sea yo siento que apliqué demasiado normalmente como vieron en el videoclip yo aplico muy poquito muy tenue o sea casi nada para cubrir pero quiero que vean esto todo lo que cubrió si logran verlo o sea vean esta es mi otra mano con mis venas porque a mí siempre me resaltan mis venas no entiendo por qué me imagino que es de familia pero a mí me encanta este concealer estoy fascinada con ella así que chicas si tienen oportunidad de probar los concealers háganlo lo siguiente que les voy a mostrar chicas que viene en esta bolsita y así me llegó son 12 soft and smoke liquid lipstick pero estos son diferentes tonos cuando lo vi en la página si me quedé así de será que todos son el mismo tono o son diferentes y no son diferentes ahorita los vamos a estar haciendo swatch los van a estar viendo como se me ven en los labios yo ya estuve probando alrededor me parece que de dos y me quedé de oh my god con la pigmentación chicas por cierto no se les olvide que abajita en la cajita de descripción van a estar los links por si gustas adquirirlos más mi código de descuento y bueno empecemos con los swatches este tono es el 03 chicas y vean por favor que divino color está muy muy bello vamos a probarlo en nuestros labiositos está precioso si logran ver lo mismo que yo veo brillito con color y se ve muy bonito de hecho muy unicornesco el siguiente que les voy a mostrar chicas misma presentación y es el 01 este es como que un rosita pero más fuerte no se si logren verlo pero es como que un rosita más fuerte veamos que tal pigmenta oh my god está divino el color el siguiente que les voy a mostrar es el 04 muy naranja a ver si es cierto que me va a quedar muy naranja ay no es como que un ay se me salió es como un cantono coral pero si tirándole a naranja el siguiente que les voy a mostrar chicas es el 08 este es como que un rosita barbie siento yo que es como que un rosita barbie está bonito y súper bien pigmentados como pueden ver y este es como que un tono vino no sé si estoy diciéndolo bien pero siento yo que es como un tono vino recuerden que es por números entonces yo voy como que ahí dándole tal vez este color tal vez el otro a ver veamos ajá si es como que un tono vino pero muy bonito está el color el siguiente que les voy a mostrar es el tono 12 y todavía me quedan este es como que un rojo o coral pero veamos oh my god están viendo lo mismo que yo veo está hermoso les quiero confesar chicas que así como dice aquí en el producto soft and smooth así se siente o sea con una pasada como vieron pigmentó o sea me encanta y los siguientes tonos que les voy a mostrar es el 02 este es el 02 chicas vean está súper bonito y bien pigmentados como les comento vale muchísimo la pena estos productos y este 07 se parece mucho al anterior si oh my god juraría que es casi el mismo color están muy bonitos me encantaron y bueno chicas pues esto ha sido todo por el video del día de hoy disculpen la luz pero es que se nubló por completo el día y para nada tengo luz natural y eso que tengo mis luces pero no me agrada como se ve este y bueno recuerden que abajita en la cajita descripción van a estar los links por si gustas adquirirlos más mi código de descuento recuerden que conmigo tienen el 10% de descuento los colores chicas como vieron están hermosos me encantaron son mis favoritos y bueno nos estamos viendo en el siguiente video recuerden que los quiero muchísimo y no se les olvide seguirme en mis redes sociales y picar la campanita y suscribirse los quiero bye bye bye